de psicóloga de recursos humanos a bloggers de viajes. Hoy, en Emprendedor a pesar de todo, tenemos a María del Mar, fundadora del blog MiRuta.es y de la Asociación Andaluza de Bloggers de Viajes. Buenos días, María del Mar. Hola, buenos días, Víctor. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Y un placer tenerte aquí, también blogger de viajes. Yo también lo soy. Igualmente. Y lo primero de todo, ¿a qué te dedicas? Porque el blog de viajes yo creo que tiene muchas más cosas que solo escribir sobre viajes. Bueno, pues como decías al principio, realmente mi profesión es la psicología y me especialicé durante 20 años en el tema de los recursos humanos y sobre todo en la responsabilidad social de las empresas, que tiene que ver mucho con el turismo sostenible, que tiene que ver con la responsabilidad de las organizaciones. Por eso mi blog desde el principio tiene este cejo del turismo sostenible. Como bien dices, un blog no es solo escribir sobre viajes, que bueno, escribir sobre viajes parece sencillo, lleva mucho detrás. Escribir consejos para que Google te encuentre, hacer buena fotografía, editar fotografías, compartirlo en redes sociales, saber de WordPress. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar el trabajo que lleva un blog detrás? Por eso es un trabajo. Desde el principio yo siempre lo he considerado que aunque puede ser una afición, realmente lleva mucha tarea detrás. Y lo primero que es un blog de viajes es tu tarjeta de visita. Es una forma muy interesante de darte a conocer, porque las empresas ven desde cómo escribes, si escribes correctamente, cómo fotografías, cómo son tus vídeos, si haces vídeos, incluso cuáles son tus valores. En mi caso, por ejemplo, que hago de turismo sostenible, mi forma de viajar es un poco distinta a lo mejor a la de otros blogs. También por la edad que tengo y por mi forma de viajar, a lo mejor no te voy a hablar de las discotecas de Singapur, porque es que no voy, ¿no? Entonces, pienso que el blog es una tarjeta de visita, como un currículum, ¿no? Es un currículum interesante para venderte como empresa a otras empresas. A partir del blog te pueden surgir muchas formas de colaboraciones, de win-to-win, o también formas de negocio. Por ejemplo, un blog es una forma de promocionar destinos, que parece que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero surgen, a partir de ahí también pueden surgir otras oportunidades, si estás atento, ¿no? A las ocasiones, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente estoy trabajando con algunos destinos, no solo escribiendo artículos, sino también publicando o grabando y editando vídeos promocionales para las redes sociales, vídeos que son muy cortitos y que son llamativos o muy sencillos, porque realmente es lo que vemos en redes sociales. También he grabado otros vídeos más elaborados, tipo como pequeños spots o public reportajes, unos vídeos más elaborados. También te surgen proyectos para compartir contenido en las redes sociales. También te surgen proyectos, por ejemplo, para impartir conferencias, porque estás especializado a lo mejor en un destino o estás especializado en turismo sostenible, como es mi caso. A lo mejor he dado conferencias de movilidad eléctrica, ahora te contaré por qué. O he dado conferencias de reciclaje en alojamientos turísticos, o he dado conferencias, por ejemplo, de cómo es ser un blogger, ¿no? Porque muchas veces la gente joven piensa que tú te pones un blog y ya viajas gratis, ¿no? Bueno, lo de gratis es un concepto un poco equivocado. Y a partir del blog surge una serie de proyectos en el que ando últimamente, bueno, últimamente llevo ya tres años trabajando en él. Es un proyecto que yo llamo E-Ruta y que consiste en promocionar destinos para viajeros que viajen en coche eléctrico. ¿Por qué? Porque dándole vueltas a cómo viajar de manera más sostenible, evidentemente viajar sostenible es caminando, en bicicleta, en tren, usar el avión lo menos posible, sobre todo si son distancias demasiado largas. Pero el vehículo es algo que usamos mucho, ¿no? Para viajar. Y hoy por hoy el vehículo eléctrico a corto plazo va a ser una realidad, con sus virtudes y sus defectos, que todavía hay que pulir, pero va a ser una realidad. Pero la gran mayoría de los viajeros piensan que aún no es posible. Y el objetivo de mi proyecto es demostrar que sí es posible ya viajar en nuestro país en coche eléctrico, y que se pueden recorrer dando distancia y que igual que programamos un hotel o una visita a un museo cuando viajamos, si tenemos en cuenta dónde están los puntos de recarga o dónde hay hoteles con puntos de recarga que cada día hay más, pues no va a ser ningún problema viajar en coche eléctrico. Y de hecho yo ya lo estoy demostrando, ¿no? Ya he hecho nueve rutas en coche eléctrico, he hecho una ruta en la Sierra de Tramontana de una semana, suelen ser rutas de una semana, he hecho una ruta en Lanzarote, en la provincia de Sevilla, en la Campiña de Sevilla, en el Algarve, en el Alentello, por lo tanto estoy demostrando que es posible viajar en coche eléctrico y creo que es muy importante para los destinos venderse también de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a viajar a Mallorca, ¿no? El último ejemplo, y voy a visitar, imagínate, pues la Sierra de Tramontana y resulta que hay un hotel con puntos de recarga en un pueblecito que es menos visitado, eso va a hacer que el viajero se desvíe hacia ese pueblecito que de otra manera a lo mejor no sería visitado, por lo tanto también está siendo una herramienta de desarrollo local, ¿no? Entonces este es uno de los proyectos que surgió a través del blog y que me está dando la oportunidad de ser partner o colaborar con empresas como pueden ser concesionarios de coche que están interesados en colaborar con mi proyecto, con hoteles que tienen puntos de recarga, con destinos y con marcas. Por lo tanto es una forma de trabajar a través del blog pero de una manera profesional. No sé si quieres hacerme alguna pregunta sobre este proyecto, si alguno más. Pues sí, suena genial de un proyecto que empieza como un hobby, por decirlo de una manera, un blog de viajes, ahora ya es tu forma de vida principal y estás sacando proyectos súper chulos y además pensando en el futuro, como algo tan necesario como es el turismo sostenible. Y sobre el blog de viajes, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue el inicio eso de uy, voy a hacer un blog de viajes? Vale, bueno, pues ya tengo una edad y hace más de 20 años ya tenía un blog de viajes, se llamaba El Rincón del Viajero. Era un blog con una interfaz un poco hortera, así con muchos gifs, muchos colores y todo eso, bueno, lo que se llamaba en aquel momento. Después la vida me llevó por otros derroteros, me casé, tuve una hija, trabajaba, tenía poco tiempo, por lo tanto lo dejé un poco ahí aparcado. Pero yo seguía viajando, evidentemente, viajo desde que era muy jovencita y cada vez que hacía un viaje, antes me hacía unas tablas en Word donde reflejaba cada día lo que iba a visitar, dónde tenía que comprar las entradas, en qué hotel me alojaba, bueno, lo que es el contenido de un viaje, planificar un viaje. Y muchos familiares, amigos, compañeros de trabajo, llegaba el viernes y me decía, bueno, ¿dónde puedo ir este fin de semana? Dime dónde puedo ir. Y era como un poco afición mostrar a los compañeros dónde podían ir, ¿no? Todas esas tablas las tenía guardadas y un día pensé, bueno, ¿por qué no compartir todas estas rutas, que son mis rutas, y que a la gente le interesa también hacerlas y replicarlas? Y por eso surgió el hecho de volver a poner en marcha un blog de viaje, que por eso se llama así, Mi Ruta, porque son las rutas que yo realmente hacía. Ah, genial. Yo creo que muchos de la vieja escuela, los que empezamos el blog hace más de 10 años, empezamos un poco de esa manera, queriendo compartir gratuitamente y después nos ha salido todo lo demás. Y una pregunta que me suelen hacer mucho en relación a bloggers de viajes es, ¿estudiaste para ser blogger? Me parece muy interesante esa pregunta, te voy a decir por qué. Ser un blog, un bloguero de viaje o de cualquier otra cosa no es tan fácil. Mínimo, tienes que saber redactar de una manera correcta. Por supuesto, no tener falta de fotografía, que sería terrible. Tienes que tener una forma de expresarte que sea amena, agradable y entendible. Pero además, tienes que aprender sobre fotografía, sobre SEO, para poder posicionar bien los posts. Tienes que saber usar el programa Wordpress, por ejemplo. Utilizar para qué son determinados plugins que te interesan para determinadas cosas que quieres hacer. Conocer de redes sociales, compartir en redes sociales. Pero también me interesaría comentar una cosa. Y es que cuando hablo con bloggers así muy jovencitos, yo ya te he dicho antes que tengo una edad, y piensan que es tan fácil como contar contar dónde has ido el fin de semana, te va a suponer que el blog se convierta en algo profesional. Creo que es muy importante, por lo menos en mi caso lo ha sido, toda la experiencia y toda la formación que yo tenía previa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a la hora de contactar con empresas, hay que saber cómo contactar con empresas. Por ejemplo, yo a veces me presento a licitaciones de administraciones públicas, ¿no? Son ofertas que tienes que presentar a las administraciones públicas, tienes que saber cómo hacerlas. A la hora de dirigirte a de invitados organismos, yo creo que toda la formación previa que se tenga, todo eso es muy importante y muy honorable. ¿Hay a lo mejor alguna profesión específica para hacerlo de viaje? O bloguero, porque bloguero puede haber de muchas cosas, ¿no? Es como si yo pretendiera tener un blog sobre medicina. Pues no, no podría hablar de medicina. A lo mejor en mi caso, al ser psicóloga, sí podría hacer un blog sobre psicología. Entonces, pero además tendrías que aprender cómo redactar, el Wordpress, hacer fotografía, cómo editar fotografía. No es tan fácil como hacer un blog, bueno, si quieres que se profesionalice, evidentemente. Sí, claro. Una cosa es tenerlo por un hobby, para contar tus viajecitos de fin de semana, tus escapadas. Y otra es hacerlo una empresa, hacer un negocio rentable y que dé beneficio. Y alguien que quiera empezar, ¿recomendarías algún libro para empezar a aprender? Pues mira, no te podría decir ahora mismo ningún libro para poder aprender a ser bloguero de viaje. Yo sí te puedo decir que he aprendido mucho, muchísimo de otros compañeros, de otros blogueros de viaje. Por ejemplo, el hecho de al principio estar en la asociación de blogueros de viaje de Andalucía fue muy interesante porque entre unos y otros nos apoyábamos y aprendíamos mucho unos de otros. Yo creo que a través de la observación de otro blog también es una forma muy buena de aprender. Pero te soy sincera, no he leído ningún libro. Para serte sincera del todo, cuando puse en marcha mi primer blog, me leí un libro de HTML y de hecho lo empecé a hacer programando, que hay que ser burra. ¡Qué trabajazo! Pero es que te hablo de hace 25 años. No existía el WordPress, creo yo, vamos. No, no había. Ni muchos de estos programas. Pues mira, sí, me acabo de acordar cuando me preguntan, me leí un libro de HTML, fui autodidacta en ese sentido y empecé a hacer el blog programando en HTML. No me acordaba de eso. No me acordaba, lo tiene que estar por ahí todavía. O sea, que todavía mucho más trabajo. Sí, sí, un trabajazo bestial. Comenta sobre todo el poder de la comunidad, el estar en una asociación como Andalucía Travel Bloggers y una comunidad ayuda muchísimo para el que empieza porque te va comentando posibles fallos que hay que tener en cuenta, sobre todo tiene gente que apoya, gente con la que compartir y entonces eso me parece una forma muy importante. Y después, aparte del blog de viajes, que es lo que comentas, hay que saber WordPress, redactar, fotografía, vídeos, te metes en eso. Después está la parte de negocio, que es la de hacer una empresa viable, que dé beneficios y que te permita. Esta parte, ¿cómo la aprendiste? Pues por mi formación, por mi formación previa, porque he trabajado mucho en gestión de empleo y he trabajado también impartiendo formación en la creación de empresas. Entonces, realmente ya tenía ese bagaje técnico, podríamos decir, o teórico, ¿no? De creación de empresas y de orientación laboral a otros emprendedores. Pero esa tecnología o esas técnicas se aprenden. Incluso hay muchos organismos públicos que te facilitan con temas de tutelaje y todo eso. Lo que sí creo que es muy importante es tener espíritu emprendedor. ¿Por qué? Por ejemplo, tener una empresa es durante las 24 horas del día. Eso es algo que tienes que tener presente. ¿Por qué? Porque las ideas surgen en cualquier momento del día. Hay que ser creativo. Pienso que hay que ser creativo porque ahora mismo, por ejemplo, blogs de viajes hay muchísimos, ¿no? Sí. Entonces tienes que buscar tu nicho y ver qué es lo que falta o qué es lo que tú puedes aportar. Ser creativo en ese sentido. Y, por supuesto, el ensayo y error también. También muy importante esa forma de aprendizaje, el ensayo y error. no tirar la toalla a la primera porque todas las cosas que intentas no van a surgir a la primera, no van a surgir. O incluso estar en una evaluación continua, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que yo te he hablado de los coches eléctricos, mi primera intención fue alquilar el coche porque yo no tengo coche eléctrico. ¿Qué pasó? Que ni en Sevilla ni en toda Andalucía hay ninguna empresa de alquileres de coches que tengan coche eléctrico hoy por hoy. Eso me hizo reformularme cómo seguir con el proyecto. Por eso fue la idea de dirigirme a los concesionarios. Que al principio me costó muchísimo porque, aunque parezca mentira, este es un sector muy masculinizado. Entonces, el que una mujer se dirija a un concesionario y le diga, mira, quiero que me dejes un coche. Un coche y me lo voy a llevar una semana. Un coche que cuesta lo mismo 30.000 euros. Entonces, al principio fue complicado, ¿no? Con las marcas, por ejemplo, también lo estoy teniendo complicado de llegar a acuerdos y a consenso. Si te fijas en la publicidad de las marcas de coche, son dos prototipos, ¿no? O eres una chica joven despampanante o eres un hombre ya madurito triunfador. Yo no estoy en ninguno de los dos casos. Entonces, me está costando un poco, por ejemplo, encontrar alguna marca que se interese por mi proyecto. Pero bueno, yo sigo en ello. Yo soy consciente de las dificultades. Te cuento esto contestando a tu pregunta, ¿no? Que a lo largo de un proyecto vas a encontrar distintas dificultades. Entonces, en vez de empecinarte con algo que veis que no va a salir, pues da la vuelta y plantéatelo de otra forma, ¿no? Y muchas veces, cambiando el punto de vista, puedes salir de ese inconveniente que no te permite avanzar. Por eso te contaba este tema. Sí, opciones hay muchas. La cosa es ir enfocando el problema con diferentes ángulos hasta que acabas encontrando la solución a algo que funcione. Y sobre todo, remontándonos un poco en el tiempo, sobre tus primeros clientes, ¿cómo conseguiste tus primeros clientes trabajar con ellos? Pues los primeros clientes fueron colaboraciones. Supongo que es como empezamos la mayoría de los blogueros, ¿no? Por el tema de los hoteles, por ejemplo, ¿no? Hay una idea un poco errónea incluso de los hoteles, incluso también de los propios blogueros, cuando nos acercamos a un hotel y decimos es que quiero dormir gratis. No, no vas a dormir gratis. No. Vamos a partir de una cuestión. O sea, tú no puedes dirigirte a un hotel y decir, mira, que es que voy a hacer una ruta, yo que sé, en Jaén y quiero dormir gratis dos noches y a cambio te voy a poner contenido en las redes sociales y te voy a escribir un post, entonces ya no es gratis. O sea, no estás durmiendo gratis, pero si tú me, yo soy hotel y tú me escribes y me dices que quiero dormir gratis, ya no sigo leyendo el correo. Claro. Entonces, eso es a lo que me refería con la forma de dirigirte a una empresa, ¿no? Tú tienes que ser consciente que lo que tú estás ofreciendo es un trabajo. Todos sabemos el esfuerzo que supone compartir buen contenido en redes sociales o escribir un buen post, hacer buena fotografía. Entonces, a la hora, es un ejemplo, ¿no? de dirigirte para buscar una colaboración con un hotel, explícale qué es lo que le vas a ofrecer a cambio. A lo mejor a veces solo piensas que puedes ofrecer a cambio contenido en redes sociales, bueno, pues es un pago, un pago en especie podemos decir, ¿no? A lo mejor el hotel no te va a pagar una tarifa, un dinero económico por tú publicitar eso, pero sí te paga en especie teniendo el alojamiento esos días que a lo mejor te interesa por alguna razón. Entonces, los primeros contactos con empresas fue así, con el tema de los concesionarios igual, ¿no? Bueno, pues, ¿yo qué necesito? ¿Un coche para hacer una ruta en coche eléctrico? ¿Qué le puedo ofrecer a un concesionario a cambio? En mi caso, lo que les ofrezco es compartir contenido en mis redes sociales y también crear contenido para sus redes sociales. A lo mejor ellos tienen fotos, pero son las de ellos que les manda la marca, pero a lo mejor no tienen una foto del coche ¿de qué se llama? Del coche no sé, cerca de la Torre del Oro, no tienen un coche en el campo o una foto del coche en algún sitio bonito que puedan usar para sus redes sociales. Pues eso fue el principio de cómo empiezo a trabajar con alguna empresa. Ah, pues genial. Una buena forma de aproximarse a las empresas y no es solo pedir, pedir, es hacer un quiz pro quo, ¿no? Un win-win para ambas partes. Claro. Y ahora, bueno, tú comentas que trabajas la sostenibilidad desde antes de que se haya puesto de moda. Ahora hay veces que no sabes si es un greenwashing o si realmente las empresas, las marcas creen la sostenibilidad y aparte de esa tendencia, ¿qué otras tendencias crees que tienen los clientes hoy en día? ¿Qué otras necesidades has detectado que tienen? Bueno, pues aparte de que yo pienso que el turismo sostenible ya no debe existir porque creo que debemos quitarle el apellido. Todo el turismo debe ser sostenible. Entonces, yo creo que ya hablar de turismo sostenible sería como redundar porque es que después de lo que hemos pasado con la pandemia tenemos que ser conscientes de que si el turismo no es sostenible no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo que sí oigo hablar mucho últimamente de turismo regenerativo es un poco rizar el rizo, ¿no? Sería como implicar como implicar a las empresas que están implicadas en el turismo en la recuperación de su entorno. implicar a un restaurante por ejemplo en la recuperación de su entorno utilizando productos kilómetro cero. Sería un ejemplo, ¿no? Yo creo que la pandemia será un antes y un después a la hora de viajar. Yo era algo que ya estaba notando antes de la pandemia e incluso a veces decía de broma, bueno, es que hay gente que viaja aunque no le gusta, solamente porque está de moda y creo que es verdad porque había gente que viajaba pero realmente está todo el tiempo quejándose. Aquí no se come lo mismo que en mi casa, no me gusta la almohada del hotel, estoy cansado, no tengo ganas de coger un autobús, no viajes. Si quieres comer lo mismo que en casa no puedes viajar. Entonces, yo antes pensaba eso, de que había gente que viaja ya simplemente por moda, no porque le guste. Entonces ya empezaba a pensar eso y yo creo que después de la pandemia vamos a buscar destinos que no estén tan saturados porque nos ha quedado incluso ese miedo intrínseco el de estar rodeado de gente. Yo muchas veces a lo mejor estoy viendo la tele, una película y veo un cumpleaños todo soplando sobre la tarde y digo, uy, no me di cuenta que ya es inconsciente porque lo tenemos tan imbuido ya lo que hemos pasado que no nos acordamos de cómo vivíamos antes creo yo. Entonces yo creo que eso nos va a marcar y vamos a buscar destinos que estén menos saturados, destinos más en contacto con la naturaleza, más que las ciudades, también básicamente porque las ciudades muchas veces nos las hemos estado cargando. Por ejemplo, con los comercios. Yo tengo otro proyecto en mi blog sobre comercio tradicional y comercio centenario que también podría hablarte otro día sobre él que trata de promocionar estos comercios pero es que ahora mismo los cascos históricos de las ciudades son idénticos. Tú vas ahora aquí a la calle Sierpe en Sevilla que antes había comercios muy bonitos, tradicionales y lo que te encuentras a lo mejor es el McDonald's en la esquina, el VIP en otro, el Sara y si te vas al centro de Madrid es igual, si te vas al casco histórico de Londres igual, si te vas al casco histórico o al centro de París son exactamente los mismos comercios entonces estamos desvirtuando tanto también lo que es auténtico de esas ciudades que creo que vamos a ir buscando lo auténtico lo auténtico va a estar en los lugares más recónditos en los pueblos y en la naturaleza entonces yo creo que por ahí es por donde irán los viajeros. Pues suena muy interesante esto del turismo regenerativo ahora a ver el impacto que tiene porque yo por ejemplo ahora que estoy viviendo en Canarias se decía que sí hay que hacer turismo sostenible hay que intentar frenar un poco el turismo de masas pero en el momento que han levantado las restricciones han vuelto a lo mismo a llenar hoteles a todo lo posible a todo incluido y a ver cómo meter más gente todavía a la que tienes capacidad entonces bueno yo tu visión estoy muy de acuerdo con ella y espero que sea la que triunfe porque realmente no estamos cargando un poco el planeta con este turismo de masas y sin consciencia y en cuanto a los blogs de viajes ¿cómo ves su futuro? ahora que hay tantas redes sociales que hay tantos influencers en tantos medios bueno yo creo que no tiene que ver un influencer con un blog eso es lo primero que pienso y pienso que también las marcas se están equivocando a veces ¿por qué? imagínate una marca de coches eléctricos volvemos a lo mismo y contrata que lo he visto que lo hace a una influencer de moda que tiene tropecientos mil seguidores pero que sus seguidores son niñas con veintitantos años que le interesa la moda ¿realmente esa niña va a comprar un coche eléctrico ahora? no entonces yo creo que esto es también como una etapa ¿no? ha habido como un boom el tema de Instagram por ejemplo y el tema de los influencers pero creo que y también de los blogs que hay muchísimos blogs de viajes pero creo que cuando pase este boom se quedará el que tenga buen contenido el que haga las cosas de una forma seria pero como en todas las profesiones como en todas las profesiones y el hecho de de pedir a lo mejor tantas visitas o tantos seguidores como en redes sociales cuando a lo mejor la mayoría de los seguidores son comprados o no son seguidores que interactúen o no son seguidores que realmente le interese tu producto creo que deberían de analizar un poco más hacia dónde miran hacia qué tipo de blog o hacia qué tipo de Instagram o hacia qué tipo de influencer es como en mi caso es como si a mí me llega que me llegan muchos correos para publicitar temas de juego de sexo de cristomonedas de drogas yo no voy a publicar en la vida nada de eso en mi blog primero porque no me gusta éticamente y segundo porque la gente que me siga a mí no le interesan esos temas entonces yo creo que cuando pase este boom volveremos también a tener publicidad en los blogs de viaje en el Instagram y en todo eso pero que iremos afinando podríamos decir ¿no? afinando y qué blogs se mantendrán o no se mantendrán de todas formas tú bien sabes que todos los años surgen muchos blogs pero como hay que tener tanta constancia es raro el blog que dura más de un año ¿no? es el blog que realmente está poniendo un esfuerzo ahí está apostando seriamente sí la constancia es el ingrediente secreto en cualquier proyecto propio el estar ahí todas las semanas poniendo nuevas cosas y hasta ahora en tu etapa como blogger ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito? pues mira te podría decir que he ganado varios premios pero quedaría un poco pedante pero sí es verdad es así ¿no? pero mi mayor éxito creo yo que es tener la comunidad que tengo que cuando escribo un artículo viaja a donde yo he escrito creo que ese es el mayor éxito que cuando se planteen unas vacaciones consulten mi blog para decir ¿dónde podemos ir este verano? como anécdota por ejemplo escribí un artículo que se llamaba Ruta Circular por Alemania lo dejé a la mitad porque me tuve puse a escribir otras cosas y tengo un montón de correos diciendo que ¿cuándo voy a terminar la ruta circular? se ha quedado en media esfera entonces eso me da idea de que la gente realmente está ahí esperando y dice es que quiero quiero hacer esta ruta ¿sabes? yo creo que es el mayor éxito y a nivel económico pues que creo que donde tú me preguntas a lo mejor también por el tema del blog como negocio pues conseguir algunas licitaciones con una administración pública eso creo que ha sido un éxito porque no sé si sabes cómo funciona ese tema pero es complicado ¿no? para alguien tan pequeñito como nosotros claro son contratos menores evidentemente porque una licitación normalmente te piden una solvencia económica que yo no tengo algunas veces pero entrando por los contratos menores pues sí creo que ha sido un éxito empezar por ahí genial y bueno ahora ya para ir terminando la entrevista una pregunta que me gusta hacer muchas veces es la de si en un año has ganado lo suficiente como para comprarte el Ferrari en tu caso eléctrico es que no me lo compro por eso porque no hay eléctrico todavía todavía no hay esto se lo he dejado en la hucha no 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 es el caso no es el caso pero bueno esperemos que algún día saquen más deportivos eléctricos ya sean más sostenibles ya los hay hay carreras hay carreras de coche eléctrico sí hay la fórmula E sí y bueno este año en el Dakar Sainz corre con un coche eléctrico sí 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 a ver a ver dónde carga sí esa es la duda son etapas de 600 kilómetros mira no hay problema yo terminé un día cargando en una nave de un ayuntamiento o sea que hay soluciones hay soluciones sí abriendo un enchufe se carga pues María del Mar ha sido un placer tenerte aquí igualmente compartir todo tu conocimiento de blogs de viajes y nos vemos en el camino un saludo estupendo un saludo gracias